Lo tanto de mi vida, hay amor Buenos días, yo soy Jairo Cortés, su amigo del grupo Grifolandia Sin Censura 420 Y vamos a matar una bacha rápidamente Una bachita Pedacito de mi vida, te quiero tanto Bueno, déjame mando unos saludos rápidamente, Vanita Mira, este es para Guillermo Frías de Querétaro Leonir Huerta, Francisco Javier Solano Luis Manzano, un valedor Dante Neri de Tuxpan, Veracruz Aurora Zabaleta Ah, ahorita de Veracruz, Santa Crisma Yair Torres Guzmán Leonardo Chávez Quiere un tos siete Y nos lo corre Alberto Cisneros Daniel Hernández Secube Durán La de Mil Talavera De Morir a Michoacán también Y G.J. Rodrigo Ok, esos son los últimos que he apuntado, mis chavitos Rápidamente nos vamos a dar Rápidamente nos vamos a dar Ay, amor Vuelve al festival de cumbias Ah, aquí prendió y ya llegó A ver Nos vamos a dar el tradicional, banda Un mascarazo mañanero Pa' todos ustedes Va Acuérdense, ¿eh? La ponen En su tapa Se aseguran que prendió Porque si no nos gala la pinche mascarita Vamos, aguas Ya prendió Ya jaló, banda Ya chingó En caliente A la 420 Piche mascarazo mañanero Ah A ver A todos los bailes No puede faltar Un amigo mío Que les voy a dedicar Todas las chicas Las han hermoso Estás atornado Es su forma de bailar Muchas de las lindas No quieren bailar Están esperando Sergio y el bailador Porque tiene gracia Por moverse Ay, güey Se llegan Ya llegó Ya llegó Jairo el fumador Llegó, llegó Jairo el fumador Bueno, vanita Pues eso es para ustedes Con tu río encima Una pelea